Hace 425 millones de años, unos pocos millones de años después de que las primeras plantas empezaran a invadir la Tierra, los primeros animales también se aventuraron a salir del agua. Estas primeras criaturas curiosas son seres segmentados, los antepasados de nuestros cienpies. Al principio permanecieron cerca del agua, luego se aventuran en los musgos, que contienen humedad y alimento a través de restos vegetales y esporas. Como estos miriápodos están inicialmente adaptados a la vida acuática, deben evolucionar. ¿Desarrollan un esqueleto externo y una forma diferente de respirar? Los miriápodos están equipados con un sistema de tubos respiratorios, llamados tráqueas. Cada tubo se dirige al lateral del caparazón y se divide en una red cada vez más fina, que conduce a los órganos y tejidos.